Nos cuesta trabajo hoy imaginar un mundo en que las mujeres no tuvieran derecho al voto. Precisamente por eso, conviene recordar que para conseguirlo hizo falta una lucha ardua y superar numerosos obstáculos. Cada país tuvo su propio proceso político. En algunos, la aprobación del sufragio femenino fue más o menos fácil, cuando se hizo evidente que los tiempos no admitían ya la exclusión política de la mujer. En otros, requirió una lucha verdaderamente enconada y la férrea voluntad de algunas mujeres dispuestas a sacrificar su comodidad y la consideración de los demás. El caso del Reino Unido es un buen ejemplo de ello. La lucha efectiva, continuada, duró más de 50 años. Comenzó con la petición formal que presentó el filósofo John Stuart Mill ante el Parlamento Británico en 1866. A instancias de un grupo de mujeres, solicitaba que se aprobara el voto femenino para la elección de los legisladores. La iniciativa fracasó, como también fracasarían otras en las siguientes décadas. La progresiva incorporación de las mujeres al mundo del trabajo fuera de casa alentó durante los últimos años del siglo XIX un movimiento sufragista que se convertiría en el centro del debate nacional. Con el tiempo, dicho movimiento se dividió entre un sector moderado cuyas militantes recibían el nombre de sufragistas y otro más radical, compuesto por las llamadas sufragetes. Emmeline Pankhurst había creado en 1903, junto con sus hijas Christabel y Silvia, la Unión Política y Social de las Mujeres. Esta organización, afín al socialismo, era partidaria de la acción directa. Eso implicaba la batalla frontal contra quienes impedían que se aprobara el voto para las mujeres. Sus militantes comenzaron organizando mítines y manifestaciones, así como parlamentos de mujeres. Pero el fracaso de una nueva propuesta de ley, en 1905, aceleró la confrontación directa. La interrupción de un mítin en Manchester ese mismo año, para exigir a dos políticos liberales, entre ellos Winston Churchill, que se pronunciaran a favor del voto femenino, causó una conmoción nacional. No por el silencio de los políticos, que no respondieron, no dijeron si apoyaban o no la iniciativa, sino porque era insólito que se interrumpiera a los oradores en un acto público. Las dos sufragistas presentes, Christabel Pankhurst y Annie Keney, fueron detenidas, acusadas de obstrucción de la justicia y de agredir a un agente de policía. A partir de ahí, el movimiento de las sufragistas, en el que también militaban hombres, adquirió una notoriedad pública desconocida hasta entonces. Convocaban mítines y manifestaciones en las que eran sistemáticamente detenidas, también insultadas y vejadas por hombres, pero también por otras mujeres. Para contrarrestar la influencia del movimiento sufragista en la imaginación femenina, se creó en 1908 la Liga Nacional de Mujeres Antisufragio. Fundaba su oposición en la idea de que el papel natural de la mujer se limitaba al hogar y la familia. Alegaban que la agitación sufragista era obra tan solo de un grupo reducido de mujeres y que la mayoría no estaba interesada en ejercer un hipotético derecho al voto. Insistían también en que el voto femenino afectaría a la vida familiar, porque podía provocar la división y el encono dentro de las familias. Pero las sufragistas siguieron el camino emprendido. Bajo el lema Hechos, no palabras, convocaron a una gran manifestación en Hyde Park que reunió a medio millón de mujeres. Tampoco entonces mostró interés en su demanda el gobierno liberal del momento. Después de 40 años de protestas sin resultado, un grupo de mujeres militantes de la Unión decidió hacerse oír, rompiendo ventanas, prendiendo fuego a propiedades públicas, atacando a políticos y enfrentándose a la policía. Estas tácticas provocaron la desafección de una parte de sus líderes que abandonó la organización. ¿Qué habrías hecho tú? Emmeline Pankhurst y otras mujeres, encarceladas en la prisión de Holloway, iniciaron una huelga de hambre para protestar por las condiciones de vida en la cárcel. La prensa denunció el modo como se les alimentaba contra su voluntad, sujetas a la fuerza a través de sondas nasales. El gobierno británico se vio obligado a intervenir, pero no cambió su postura respecto al sufragio femenino. El impacto que tuvo en la opinión pública el inicio de la Primera Guerra Mundial, la exigencia de unidad de los británicos ante la nueva contienda bélica, obligó a posponer el debate. Pero la guerra demostraría que el papel de las mujeres en la vida real ya no podía quedar circunscrito a la familia, sino que eran necesarias y muy importantes en el desarrollo del país. Influido por esa nueva percepción de la mujer, el Parlamento británico aprobó por fin, en 1918, el voto para las mujeres mayores de 30 años. Habría que esperar otros 10 años más para que en 1928 se aprobara también el voto para mujeres a partir de los 21 años en igualdad de condiciones con los hombres. Gracias. Gracias. ¡Gracias!